Mi nombre es Pilar Bosch-Roch y soy profesora del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia. En este vídeo vamos a ver cómo elaborar una escala gráfica. Una escala gráfica no deja de ser un conjunto de rectas divididas en un número de partes iguales con un indicativo de la medida correspondiente. Y es un elemento imprescindible en los diagramas de daños. Con este vídeo aprenderás los pasos a seguir para poder desarrollar de una forma sencilla una escala gráfica. Lo primero que tenemos que hacer es, una vez tenemos nuestro diagrama realizado, coger una regla y medir las dimensiones de nuestra obra, tanto las dimensiones reales como las dimensiones de la pantalla. Aquí os muestro un ejemplo con un diagrama de daños que tiene ya las medidas anotadas. La obra real mide 26 cm de ancho y en mi pantalla, el diagrama de daños que yo he dibujado, tiene una medida de 18 cm. Lo segundo que vamos a realizar es calcular el tamaño adecuado de la escala. Una escala se coloca en la parte inferior del diagrama de daños y debe no ser ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Normalmente lo que se recomienda es que tenga una medida aproximada de un tercio de la obra real. ¿Cuánto sería esta medida? ¿Lo calculáis? Efectivamente, si mide la obra real 26 cm y hacemos un tercio, tendremos 8,66 cm. Como una escala gráfica no puede tener decimales, tiene que ser un número redondo, redondeamos a 10 cm. Por lo tanto, en este caso concreto, la escala que vamos a realizar sería de un tamaño de 10 cm reales. En tercer lugar, determinaríamos la forma de la escala. Hay muchos tipos de dibujar o de formas de dibujar la escala en función de la estética que cada uno desee. Y aquí os muestro dos ejemplos. Nosotros vamos a elegir, para este caso en concreto, la de abajo. Vamos a hacer una escala de 10 cm con divisiones de 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, 5 divisiones de 1 cm y una división de 5 cm. Lo siguiente que debemos realizar es calcular la escala. Para hacer el cálculo, necesitamos utilizar una regla de 3 para conocer las dimensiones de esa escala en nuestro papel. Cómo tenemos que dibujarlas. ¿Cuáles serían las diferentes divisiones que debe tener mi escala? Efectivamente, tendremos que hacer una división de 10 cm, una de 5 y 5 de 1 cm. Para calcular con la regla de 3 esas divisiones, utilizamos las medidas de la obra real que conocemos y las medidas de mi pantalla. Para poder dibujar aquí abajo una escala de 10 cm con las divisiones de 5 y 1 cm que sean proporcionales a la realidad. Para ello, como veis aquí, hacemos una regla de 3. En nuestro dibujo tenemos que el ancho del dibujo es de 18 cm y en la realidad de 26. Para calcular 10 cm en la realidad, ¿cómo los tengo que dibujar en mi dibujo? Esa es mi incógnita. Utilizo la regla de 3 y el resultado que me da es, como veis aquí, de 6,92 cm. Por lo tanto, dibujaré un rectángulo de 6,92 cm en mi dibujo, que corresponderán con 10 cm de mi obra real. A continuación, calcularé los 5 cm de la misma manera, pero determinando esos 5 cm, que son 3,46 cm en mi dibujo. Y luego calcularé la última división, que es de 1 cm, siendo en este caso en mi dibujo 0,69 cm. Por lo tanto, voy a dibujar esa escala con un rectángulo grande de 10 cm, a mitad una división que serán 3,46 cm y luego 1, 2, 3, 4 y 5 rectángulos de un ancho de 0,69 cm, que me darán esas divisiones de 1 cm. En resumen, este vídeo se ha mostrado en los diferentes pasos a seguir para dibujar una escala gráfica en un diagrama de daños. Este esquema de trabajo te va a ayudar a poder realizar escalas gráficas en cualquier diagrama de daños que tengas que realizar. Acuérdate siempre de añadir un diagrama de daños, una escala gráfica, a tus diagramas de daños. Muchas gracias.